Dile, te vendo la misión. Que va para allá, eh. Que va para allá con un coserillo. Que va para allá con un coserillo. Tío, pues atento, eh. Atento. Va con un tanque, la 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 la. Que viene con un tanque, tío. Qué máquina, eh. Qué máquina. Va a tardar 3 horas en llegar hasta 7,5 km. ¿Sabes? Yo me pongo por acá. ¿Dejamos que entre? Mira, mira. Ya vamos a arrojar por detrás, carnaje. Escucha, emboscada, emboscada. Que aterrice, o sea, que venga para acá y que se meta por aquí con el tanque. Y en cuanto eso, todos arraigunazos. Corre, corre. Qué pilota, chavales. Falto yo. Venga, piloto yo. Toma por culo. Joder, ahora que lo iba a decir justo. Tío, está en un boquete metido, Carlos. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. Primero hay que pasar por carnaje, eh. Si no eres tú, es tu nave. Mira, que no puedes subir la cuenta, que le ves al culo de gordo. Está subiendo, está subiendo. Vamos a hacer animaciones, tío. No, no sube, cae para atrás. Vale, voy a sacarla, eh. Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Uh, uh, uh. Cuadraso. Viene una nave, viene una nave, una gladius. Los van a matar todos, háganse. No la veo, eh. Yo no la veo. Sí, está a 500 metros. Bajarse, 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 bajarse. A oreola grande. Es una arrow. A la arrow, eso cae dos tiros, eh. Atentos, eh. Si quieres liquido la arrow, yo, eh. Para que vos queráis venir tranquilos. No, pues no le pierdas la marca al tipo. Sí, tú deja ese que saque. El tipo está entre la Hércules y... La pista y la vuelta a meter, más o menos. Vale, vale, vale. Yo dije que he hecho chispa. ¿Dónde está el pezón? ¿Qué? Yo veo más divertidos del tanque, tío. Sí, pero como no... Eh, revéntalo, revéntalo, revéntalo. Vale, venga, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Es que no nos podíamos subir, no nos podíamos subir, Manuel. Ya, pero una arrow, guío. Tío, así como no matas nada, de repente matas. Mira, una arrow, está parado. ¿Qué hago? La otra le rompimos el ali ni le cosquilla le hiciste. No, yo le metí un ralgunazo al notar. Venga, vamos a por el tanque. Que vamos, 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 Miguel. Venga, todo el mundo dentro. Vale. Eh... ¿Cómo actuar? Llegamos allí, salimos como locos y a dispararle, ¿vale? Sí, no disparen el ralgun desde la pista, porque vamos a huyar la pista. Claro, claro, claro. Sí, nos tiene que dejar en... Tío, van dos, tío, dentro, eh. Vale, vale, vale. ¿Estáis dentro de la pista todos? Sí, 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 dale, dale, veo. Vamos para allá, vamos para allá. Corré, corre. Está aquí a 500 metros de mí. Entre vosotros y yo, a 400 metros de mí. O sea, ¿lo encontráis 400 metros antes de llegar a mí? Vale, vale, estamos llegando, estamos llegando. Vale. Voy a... Voy a... Voy a ir por detrás. Abajo para que no te... Corre, sube. Va subiendo cuesta. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ahí está la dos, ¿no? Corre, corre, lo tenía aquí. Lo tenía aquí. Vale, aterriz, aterriz, aterriz. Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Ponte a su espalda, ponte a su espalda. Míralo, tío. Cuidado, que lleva torretero, eh, que lleva torretero. Aterriza, aterriza, aterriza. Hostia, tú. Vaya tela, tú, míralo. Vale, equipo, atentos. Baja, 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 baja. Fuera, 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 fuera. Se va a tirar el boquete, se va a tirar el boquete. Se cae, se cae, se cae el boquete. Perfecto. Mira, Carlos. Dios, qué máquina, qué huerca. En cuanto tengáis tiro fuego, eh. Está borcado, está borcado. Corre, corre. No puede ser, no puede ser. Está borcado, tío, está borcado. ¿Qué estáis, en la colina? Sí, sí, a tu derecha. Lo veo. Aquí, aquí. Lo veo. ¡Cabro, no veo! ¡Dale fuego, fuego! ¡Fuego! 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 ¡Acelera, acelera! ¡Vamooooooos! ¡Los tokens de Neymar! ¡Que está, que está, que está! Mira el tanque, tío. Mira el tanque. Con su skin y todo. ¡Están los cadáveres, están los cadáveres! Sí, sí, voy. Ahora sí pueden decir ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y también podéis decir ¡Buccini, Buccini, Buccini! Robense las C2 antes que la claimen. Si, ¿verdad? Si está abierta, Miguel. Si está abierta, Miguel. Si, ¿o qué? Si, ¿verdad?